Y bueno, a todos nos ha pasado alguna vez. Pulsamos enviar y cuando nos damos cuenta, pues bueno, hemos equivocado el destinatario de un correo electrónico o peor aún, cuando el autocorrector juega una mala pasada, mandamos a una persona que puede ponernos en serios aprietos. Pues bueno, hasta la fecha cuando se envía un correo electrónico desde un iPhone o un iPad, solo se quedaban con la cara de ya valió escuchando el zumbido que confirmaba el envío. Pero esto ya no va a pasar más. Google ha llegado al rescate para evitar lo que ellos mismos describen como situaciones embarazosas y han incorporado a su aplicación de Gmail en el sistema operativo iOS la función de deshacer los envíos de e-mails. Una vez que se efectúa este envío, aparecerá la opción deshacer en la parte inferior derecha de la pantalla. Van a tener que ser muy rápidos porque estará ahí esta opción solamente unos segundos. Aunque sí, van a ser los suficientes para poder cancelar el envío. Una vez que pulsan el botón, el mensaje no llega a ser enviado y aparece como borrador en la propia aplicación para volver a ser editado. Parte de las novedades que estamos viendo de Gmail en el sistema operativo iOS, el cual ya pueden descargar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video!